Cuando en la vida se sufre una herida Porque se pierde sangre querida En ese momento coge el destino en tu mano Echa pa'lante mi hermano con la ayuda de nueva sangre Cuando en el alma se siente un dolor Por la traición que te rinde un amigo En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente una herida Porque se pierde sangre querida Con sangre nueva indestructible Ay unidos venceremos y yo sé que llegaremos Con sangre nueva indestructible Yo traigo la fuerza de mil camiones A mí me llaman el imbécil Con sangre nueva indestructible Aunque no tengo guille de superman Métame mano y ya verás Con sangre nueva indestructible Oye lo que te voy a decir Hace rato que estás tratando de destruirme Pero eso es imposible Porque yo soy indestructible Con sangre nueva indestructible Con sangre nueva indestructible Ay no podrán destruirme Indestructible Echa falla, echa falla, déjame en paz Indestructible Indestructible, indestructible Ese soy yo Indestructible Algunas veces me asombro Indestructible Pero sales es lo que pongo Indestructible Que no, pare, no Que esto sí está sabroso Indestructible Indestructible Yo indestructible seré Indestructible Es este del medio bulato que te llevaré Indestructible Indestructible Diße no, pare, no Gracias.